Música Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo venezolano Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí, vallenato pa' allá Bailando con mi mismo vallenato A todito yo no pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí, vallenato pa' allá Bailando con mi mismo vallenato A todito yo no pongo a vacilar Caracas, Caracas Cómo me gusta esta ciudad Pero qué lindas muchachas Las que tiene Puerto Ordaz Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas En Barquisimeto hay Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail ¡Ay, la, 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 la! Después llegué al occidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Después llegué al occidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Yo me sentí complacida En tierras venezolanas Ese público querido ¡Ay, que lo llevo en el alma! Llevar un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato A todito yo lo puedo vacilar Caracas, Caracas Cómo me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Las que en Aracaibo hay Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que en San Cristóbal hay ¡Ay, la, 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 la! ¡Suscríbete al canal!